¿Qué te pasa, bonita? Que oye... Bueno, primero... Nena, deja el book. Nena. Nena. Muchas gracias por lo de ayer. ¿Sabes por qué te la canté? Porque hay un episodio de Big One Theory que aparecen Amy y... Howard diciendo ¡Ah, me encanta Neil Diamond! Y el otro, a mí también me encanta Neil Diamond. Se miran y de repente están en el coche y hay como un fundido a negro y empiezan de repente ellos dos a cantar a tope ahí en el coche. Y me recuerda... ...por dedicarme a vuestro arte. Bueno, Ike, ¿y vosotros las actuaciones qué tal? Molto, eh. Te estoy abrazando mucho por dentro, Flavio. ¿Tú, Bruno, qué? Yo muy guay. Ni me moló. Sí. Nada más es que como que no estaba como... Ya, al principio hubo que él y un titubeo, ¿no? Fue como un... Yo escuché que estaba como muy cerca o muy tal y el micro se me... Y entonces ya... Pero enseguida corregí y tiré... Tiré hasta el final muy guay. Y muy bien. ¿Tú te lo pasaste bien? Yo me lo pasé muy bien, la verdad. Pues es que es eso. Acabé... Me había escuchado mejor que nunca, creo. O sea... Porque fuiste sin en years, ¿no? Claro. Y que bien. Puta madre. Flavius. Cariños. Yo... Yo creo que puse demasiado hincapié en la interpretación y en la articulación que me decía Mamen. Y pasé por alto la afinación. La sensación, y corrígeme si me equivoco, de que a veces podemos confundir la intención o la interpretación tensando otras cosas. Me explico. O sea, me dio la sensación de que de repente el hecho de interpretarla te podía tensar a nivel vocal. Y que por eso de repente te podía generar inestabilidad. ¿Estoy en lo cierto? Sí, pues. Pero tenemos que... De hecho, ya lo habíamos hablado alguna vez. Tenemos que disociar una cosa con la otra. O sea, lo primero, 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 primero siempre es que cantéis bien. Porque es un concurso de cantantes. ¿No? Y tenemos que ser capaces de hacerlo todo. Pero no podemos hipotecar una cosa con la otra. Y al final, tío, es que es de pasárselo bien. Y si tú en un momento dado, bueno, cualquiera de vosotros, vosotros como artistas, debéis tener la suficiente entidad como para decir, vale, ok, me han dicho que haga esto, que haga esto, que haga esto, que haga esto. Vale, pero ahora soy yo el que tiene que salir ahí a defender la canción. Mira, en el tiempo que he tenido para trabajarlo y según estoy yo y tal, esto me lo voy a petar, esto no sé qué, a esto voy a hacer caso, a esto no, porque yo al final soy yo el que sale y quiero pasármelo bien y quiero dar lo que tengo que dar y lo que puedo ofrecer. Hay que quitarle hierro. Y es de, oye, tío, es mi momento. Es mi momento y estoy en directo. Esto es para mí. Y si un... Vamos, tienes todo mi permiso. Mira, Iván, que... Gracias. Pero que no... Sí. O es que no lo hice porque no tal. Perfecto. ¿Tú qué? ¿Tú qué? Lo siento mucho. No. ¿Qué sientes? Pues que no estuve. Bueno. Me sabe fatal. Pero no pasa nada. Ya. O sea, no sé. Siento repetirme, ¿vale? Pero no somos ni robots ni podemos ser siempre brillantes. Me daba la sensación de que intentabas estar, pero te ibas. No pude. ¿Por qué? ¿Presión? No lo sé. Todo. No pude. Y se me iba la mirada. Sí. Es que yo ahí en ese momento, sí, en ese momento yo dije, no, 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 no. Y ya, claro, la miraba y era... Y otra vez. Pero se te iba a Natalia. Y yo, pero... Y estaba pensando, pero no la mires. Y estaba cantando y pensando, no la mires. No la mires. Y yo, yeah. Y no pude. No, no, no pude. No pude ni siquiera vender la tranquilidad de la que siempre lo hago. Y siempre lo he hecho. No pude ayer. Me temblaba el micro. No a mí me ha pasado nunca. Pero es tan guay en el fondo que pasen estas cosas. Es una pasada. Es de puta madre, ¿eh? No, no, no. A toro pasado. A toro pasado es muy interesante que pasen estas cosas. Es cuando más se aprende. Sí, supongo. Y no sé, algunos de vosotros os lo he dicho esta semana. Que esto es una academia, no es un museo. No venimos enseñados de casa. Venimos a aprender y a que pasen cosas y a cagarla y a aprender de los errores y a crecer y a progresar. Pues está bien que pase esto. ¿Y tú, Ebi, qué? ¿Eso es un pedazo de moquito muerto? Sí. ¿El qué? Ahora. Eso. Tío, ¿no paran de picarme? ¿En serio? Mira, mira, mira. Me he matado un carajo. Mira cómo era de... Eso es sangre. Eso es enorme. Eso es enorme, colega. Acércate. No, no, no. Sí, ya lo veo desde aquí. Esos son los que hay ahora. ¿Qué? ¿Estamos en el campo? ¿Qué? Hay que no llamar. Madre mía, que ya lo veo, Hugo. Ha dicho Victoria que ahora nos vamos a cagar porque aquí parece ser que hay muchísimos. Hay muchos mosquitos. Pero a ver, ¿en qué planeta vives? No, no. Joder, macho. ¿Estás bien? Sí. Vale. Jalo. Mi amor. Hombre, es que jalo duro. Jalo, jalo. Jalo, jalo, jalo. Hombre, es que pasa, ¿no? Es Beyoncé. Tiene que empezar la semana llorando. En RandeWall pasa lo mismo. Empezar la semana llorando. La Beyoncé B. Kiss. Pues eso. Que para lo que nos queda en el convento... No cagamos dentro. No cagamos dentro. Y además con diarrea después de remolacha. ¡Ay! ¿Qué? ¡Calla, hombre! ¿El qué? ¡Qué guarro! No nos hagas correr, por favor. No, correr no. Pero me gustaría hacer un portero. Venga. Y Pablo Neruda. Te da palo, ¿eh? No, no. Pero dime, dímelo. O sea, si te da palo, dime. Mira, Iván. Es una puta mierda esto ahora mismo. La verdad, que te digo. Te da palo. Pero es que hay que subirla a la vibración. Estamos todos de posgala. Así. Qué temazos hay este. Hostia. ¿Qué? ¿Quieres saber qué dice mi cambio? ¿Porterillo? No. Va, y además lo vas a jugar tú. Voy a mirar. Voy a mirar. Es como no, joder. Este juego no es el... Flavio, ¿te he dicho que te quiero? Sí. Muchas veces. Venga. ¿Qué queréis, portero o correr? No, correr no, Iván. Portero. Es un divertido. Un portero. Solo ellos dos. No, todos. No, todos. Y Flavio va a ser el portero. Apreta, Eva. Papi, que ha comitao. Ha comitao. Esta basta. Y esta ayuda. Ha comitao. Ha comitao. Ha comitao mucho. Yo, no voy a comitar yo. No, vamos a... No, pero, a ver... Tengo muchas ganas de ha comitao, papi. Ya te ha comitando. Pon remedio, pon remedio, Flavio. Pon remedio. Venga, no, venga, vamos al médico. Vamos al médico. Venga, al coche, al coche. Siguiente. Estoy embarazada. ¿Es bueno? Bueno, no sé. ¿Tú estás contento? Sí, ¿no? Yo no estoy muy contenta. ¿Por qué? Porque no me gustan los niños. ¿Y ahora qué hacemos? Si vivimos en el coche. Bueno, pues... ¿Cómo vamos a tener un hijo si vivimos en un coche? Bueno, lo que tú quieras. Si quieres abortamos, no pasa nada. Que le vamos de comer, le cambiamos el pañal. Si quieres abortamos, no pasa nada. ¿Tú quieres abortar? ¿Pero cómo voy a abortar? ¿Pero cómo voy a abortar? Si eso es pecado del señor. ¿Cómo voy a abortar? Dale una solución, Flavio. Un hijo en un coche. Te prometo que lo cuidaremos juntos. En el coche. Con la ayuda de mis padres. ¿Y dónde lo bañamos? ¿En la fuente del parque? Bueno, ya buscaremos solución, no te preocupes. Nosotros lo tendremos y le pediré ayuda a mis padres para que nos ayuden a cuidarlo y a mantenerlo, ¿vale? ¿Nos van a pagar todo? Todo no. También tendremos que poner nuestra parque. Venga. Vale. Pero lo cuidaremos juntos, ¿vale? Vale, y tus padres pagan todo. Sí. Perfecto, siguiente. Ya. Eres un cabrón. ¿Cómo te atreves, tío? No, no, no. ¿En serio? No, no, te prometo que no he hecho nada. Es que me cago en la puta, cabrón. ¿Cómo no sabía que nos podía dejar solos? Es que no sabía. No, no, no. Más caña, Bruno. ¿Cómo? Subamos la energía. Uy, que no puedes, cabrón. Es que, o sea, no te podías dejar de ver ella ni un puto minuto. En serio, ni un puto minuto. No me agarres, que no le he hecho nada, te lo juro. Escucha, escuchaos, escuchaos. ¿Cómo que qué me ha dicho? Pues lo que ha pasado, cabrón, que te metiste en la cama con ella en el primer minuto que te viste de nada. Si es que sabía que estaba detrás de ella todo el puto día. Si es que lo sabía. Bueno, vale, sí, sí. Resolvemos. Sí. ¿Y qué? A mí me gusta mucho, ¿sabes? Y la quiero. Pero no más que yo. Perfecto, sí. La hija me dijo que le mordiste una pata a mi cobaya. ¿Por qué le mordiste la pata a mi cobaya? No, no. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué necesitabas morderle la pata a mi cobaya? Me lo dijo. Si la niña me lo dijo, porque tiene razón. Porque los locos y los niños no mienten. Los niños y los borrachos, perdón. Dime, ¿por qué le mordiste la pata a mi cobaya? Dime, ¿por qué le mordiste la pata a la cobaya? Es que no lo entiendo, tío. Pensaba que era un conejo. ¿Pero por qué te comen los conejos? Y me dio hambre. Tenía hambre. Estupefacientes. Estupefacientes. No me gusta que hagas eso, Flavio. Fue un momento de locura. Ya sabes que estoy fatal. Me han despedido y lo estoy pasando mal. Y se me fue la cabeza. Hazla de elegir entre la cobaya y tú. Se me fue la cabeza. Pero yo quiero mucho mi cobaya. Le falta una pata. Bueno, podemos traer otra a la casa. Bueno, pero no le vas a morder más la pata a la cobaya. No, te lo juro que no. Vale, muchas gracias. O sea, tenéis unas filias tan raras. Venga, siguiente. ¡Siguiente! Me han dado vacaciones. Me han entrado en este viaje a Guatemala. Por mí. Te están llamando. Va, no desconectes. ¿Quién es las maletas? ¿Quién es? Es tu tía, tía Vicky. ¿Tía Vicky? Dale. Pero puedes coger el teléfono tú sola. No lo entiendo. Me voy a Guatemala. Me voy a hacer la maleta. Después te llamo. Hasta luego, tía Vicky. ¿Por qué le ha llamado tu tía Vicky? ¿Por qué te ha llamado mi tía Vicky? Porque... ¿Por qué te ha llamado mi tía Vicky? No, pensaba que se lo habías dicho ya y... ¿El qué? Que nos vamos a Guatemala. Acaba de comprar. ¿Qué quería mi tía Vicky? ¿Qué quería mi tía Vicky? ¿Qué relación tienen? ¿Qué relación tienes tú con mi tía Vicky? A ver... ¿Te la estás tirando? No, no, no. ¿Tú no le has dicho a tu tía Vicky que nos vamos a Guatemala? No, te lo acabo de decir a ti. ¿Cómo lo sabe? ¿Tú estás con mi tía Vicky? No. Tu tía Vicky... Sí. Resulta... ¿Qué pasa? Que es amiga de... ¿De quién? De hija, de hija, de hija. De... De una compañera mía del trabajo. Ah. Sí, entonces me la presento, pero yo... ¿A mi tía Vicky? ¿De qué trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Y tú te has enfado? El trabajo de este nuevo que te dije ayer. ¿Qué es? Muy bucado. A mí no me lo he dicho. ¿Te estás follando a mi tía Vicky? Dímelo. Dile que sí. Te juro que... ¿Te estás follando a mi tía Vicky? Cariño, no te enfades. No me enfado. No. ¿Te estás follando a mi tía Vicky? No, Flavio, es que es una oportunidad. ¿A una señora de 53 años? Lo tienes en bandeja. Fue... Fue... ¿Te estás follando a mi tía Vicky? ¿Sí o no? Fue solo... Fue solo... ¡Apues! ¡Apues! No, ¿qué coño? Te estás tirando a mi tía Vicky. ¿Qué te jodas? Me voy a Guatemala con un... Fue solo una vez, ¿vale? La prefiero a ella. La prefiero a ella. Flavio, explota. Explota, dile. Sí, me estoy follando a tu tía Vicky. Sí. Sí, me la estoy follando. Sí, ¿qué pasa? Exacto. Sí. Qué pobre. Se tierra el pelo. Vamos a abrazarle. Tomodón. Se ha dolido la bofeta. Lo siento, bebé. O sea, le has metido una Samantha de... Una Samantha de... Como hilo, ¿eh? Y yo no soy peona, ¿eh? ¡No! Yo soy... Ya me llevo yo una bofeta. Y yo soy... También te pegué a ti. Pero dile, sí, me estoy follando a tu tía Vicky. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no paras de pegarme? Sal, Flavio. Ya me pongo yo. Oye, Flavio. Hola, ¿qué pasa? Venga. Te echo de baño. Hola. Hombre, no. Vamos, un poquillo. Oye, es la hora que viene. A ver, horario. Ah, que tengo con mano. A ver, ¡CAPTE!